Buenos días, acá estamos, ya quedo el cementito acá tiramos este cementito y todo quedo chingón quedo perrón, es para un una puertita de un perrito, para que no se ensocie sus patitas acá andamos, acá andamos, saludos para todos ustedes acá estamos al millonzón, al millonzón acá andamos con el pinche chacalillo vamos tirando este pinche cementillo un poquito, no es mucho y aquí vamos a pintar este cementito también este va a ser otro día, hoy tiramos nomás el cementito este, este cementito que les digo ahí les subí otro video de las escaleritas mi raza ya saben, saludotes para toda mi gente, chingona trabajadora, saludos para toda la raza de Oaxaca este cementito nos vamos a chingar, una pintadita y pues acá andamos mi gente, acá andamos a pinche millón al puro putazo y este ahí les subiré otro video en estos días, otro jalecito que tenemos este lo vamos a pintar todo todo este cementito lo vamos a hacer y pintarlo todo acá andamos mi raza, acá andamos saludotes para todos y quédense un chingo y que Dios me los bendiga feliz día del del pavo feliz día del turqui cuídense mucho y acá estamos saludotes para toda mi gente allá en Oaxaca a Daniela, Chiquilín a todos, saludotes viejo saludotes, acá andamos, acá andamos al 100 hola pues mi raza acá viene el pinche chacalillo, mira pinche chacal hijo de la chingada está medio pinche cabrón el wey pero acá andamos mi raza, saludotes y acá andamos cuídense mi raza, que Dios los bendiga acá andamos y y y y y y y